Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Estamos muy bien, realmente estamos muy conformes porque, bueno, en la última semana recibimos más de 5.000 dosis para estar trabajando con los vecinos y vecinas entre primeras y segundas dosis, obviamente estamos trabajando por un esquema muy fuerte de segundas dosis, pero también seguimos aplicando primeras dosis, realmente, nada, muy conformes y siguen saliendo vecinos y vecinas vacunados, lo cual nos deja muy contentos. En esta semana vamos a estar cumpliendo las 30.000 aplicaciones en Campana, lo cual es un orgullo porque venimos manejándonos dentro de los márgenes porcentuales similares a Nación, que son bastante elevados y venimos cumpliendo medianamente con el esquema que teníamos previsto dentro de los distintos territorios de la provincia de Buenos Aires, somos uno de los que más parejitos venimos, lo cual es un orgullo y realmente, más allá de que sea responsabilidad mía, quiero felicitar a todo el personal que todos los días está trabajando y lo hace de manera increíble. La verdad que es un orgullo para los vecinos y vecinas de Campana tener el personal que tenemos nosotros en la campaña porque hacen un esfuerzo enorme y realmente estamos, repito, muy orgullosos de ellos. Ya aproximadamente estamos alrededor de un 50% del universo que teníamos pensado. Obviamente eso todos los días puede crecer porque nosotros seguimos insistiendo que aquel que no se inscribió, aquel que tenía dudas, todavía tienen la oportunidad de inscribirse. Si no saben cómo hacerlo, además saben que tienen las puertas de los vacunatorios abiertas para venir a consultar y para venir a solicitar que le den una mano para inscribirse. Nosotros estamos dispuestos también a hacer eso. Así que bien, venimos bien. A partir de esta semana las personas con discapacidad se pueden anotar en sí como grupo prioritario. Así que es muy importante que aquellas personas con discapacidad que estaban inscriptas entren a la aplicación y modifiquen, digo porque algunas estaban inscriptas no contemplando obviamente la situación de su discapacidad. Así que hay que entrar y modificar los datos y poner que son el grupo de discapacidad. Si no lo saben hacer, aquella persona que tenga dudas o se le complique puede pedir ayuda a algún familiar y demás, pero también los vacunatorios están para eso, para asistir a los vecinos y las vecinas que no sepan cómo hacerlo o que quieran hacerlo. Vienen y les damos una mano. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.